hola bienvenidos a mi canal como están yo sé que a veces ustedes ven los vídeos que yo hago después de la fecha que los subo pero en este momento estamos en 23 de diciembre y ahora están ocurriendo unos devastadores incendios en la quinta región al momento de grabar esto ya hay cientos de viviendas afectadas hay muchísimas familias las cuales no tan sólo se están enfrentando a la pérdida de sus hogares y todas sus vidas sino a una horrenda crisis económica la cual les va a afectar todo este proceso de recuperación así que abajo en la descripción de este vídeo voy a dejar enlaces a distintos tipos de recursos contactos u organizaciones que están trabajando para ayudar a las familias que están siendo afectadas por esto y también organizaciones que están ayudando a mascotas y otros animales que se están viendo afectados por esto y que lamentablemente están quedando atrás si tú también tienes otros datos de ayuda los puedes dejar abajo en los comentarios lo agradecería mucho y los voy a dejar ahí fijados para que otras personas los puedan ver y hoy el tema del vídeo va un poco con lo que es la solidaridad yo la verdad es que no tenía pensado unir esos dos temas lo de el horrendo incendio forestal que está ocurriendo en la quinta región con lo que vamos a hablar ahora pero es que tiene mucho que ver y la verdad es que el tema bien en general es acá la solidaridad una palabra que yo he tocado muchas veces acá y que yo he mencionado que la solidaridad tiene que nacer porque por ejemplo a mí nadie me dijo que hable de este tema de los incendios nadie me dijo que yo tenía que poner enlaces ahí yo lo quise hacer lo quise hacer porque a mí me nació esa idea porque veo lo que está ocurriendo veo como las personas están siendo afectadas por eso ni siquiera me puedo imaginar la magnitud de cómo debe ser vivir en una situación así entonces a mí me nació hacer eso y porque tengo una plataforma donde muchas personas llegan a ver este contenido entonces quiero aprovechar de ayudar la diferencia de lo que es el iva porque acá ya vamos a empezar con las cosas políticas y el hueveo que se ha anunciado que desde el 2023 en adelante van a subir prácticamente todas las cosas todo y si uno puede burlarse eso pero acá hay que reconocer un punto esto nació en el gobierno de sebastián piñera no me voy a enfocar en absolutamente todos los productos y servicios que van a subir de precio porque son muchos y no tengo tiempo para eso y tampoco me interesa me voy a enfocar en tres áreas bien importantes en las cuales el iva es abominable que no debería ser así está afectando la calidad de vida de muchas personas y en serio la gente piensa que recaudando más van a ser mejores cosas cuando el estado es horrendo manejando la plata estatal antes y de pasar a todo este circo económico y todas esas tonteras le agradezco nuevamente a gled chile por estar acá presente en mi canal yo ya les he comentado que gled chile forma parte de gled global education que lleva más de 25 años de experiencia tienen presencia en más de 10 países de latinoamérica donde miles de estudiantes han tenido la oportunidad de trabajar estudiar e incluso vivir en el extranjero abajo en la descripción también les dejo el enlace para que ustedes puedan conocer todos los diversos planes educativos que tienen por ejemplo tienen cursos de estudio de inglés en eeuu canadá y el reino unido en programas work and study en australia nueva zelanda irlanda e isla de malta increíbles diplomados en canadá y alemania con opción de trabajo y también cuenta con el sistema de oper en eeuu francia y alemania igual agradezco a muchos de ustedes que han visitado el enlace que tengo abajo en la descripción para cotizar con ellos ya que por lo que me he enterado hay personas que ya están planificando sus viajes de estudio para poder aprender otros idiomas en otros países lo cual encuentro una alternativa buenísima porque it's so important to speak another language it's such a great opportunity y estoy muy feliz de que estén acá mi canal así que nuevamente muchísimas gracias hagle chile ya mira esta noticia con respecto al iva y la primero los impuestos son un robo acá va a salir todo mi lado libertario cachai porque quiero tener una serpiente igual como dato adicional quiero tener una pitón bola bueno necesito una y ahí como que cumpliría mucho más el estándar del libertario porque la gente dice que yo soy libertario yo ni siquiera sé qué hueá soy políticamente como que me da lo mismo siento que tengo partes de todos lados que soy como un frankenstein de la política porque todos somos así en realidad nadie 100% un lado pero a mí me gustan las ideas libertarias en este sentido encuentro que el estado tiene que minimizarse y ser más eficiente no un estado omnipresente y que se aproveche de la plata de todas las personas para hacer nada eso es exactamente el problema que nació uno pensaría con un gobierno socialista un gobierno social demócrata un gobierno comunista como el de boric pero no esta subida de iva viene del gobierno de piñera piñera que un hueón que yo criticó un montón de veces porque encuentro que un cobarde desde su gobierno se presentó esta modificación al artículo 6 de la ley 20 mil 420 tantas leyes hay y esto tiene como objetivo financiar la pensión garantizada universal no gracias acá cuando sale mi lado estado subsidiario bueno no está bien que el estado ayude recaudando más de literalmente todo mira hay una lista enorme que les voy a dejar ahí en pantalla para que ustedes vean de todas las cosas que van a subir gracias a este iva que es un 19% porque en este país tenemos un 19% de iva porque estos hueones no quieren menos cachai pero me quiero concentrar en dos puntos que salen en esta lista que han sido los más polémicos alrededor de todos los medios y un punto adicional primero gimnasios chile es uno de los países en latinoamérica con mayor tasa de obesidad una enfermedad no vamos a hablar porque mira yo creo absolutamente en quererse uno tal y como es porque está bien es el cuerpo de uno pero uno tiene que cuidar este cuerpo uno tiene que estar bien porque si no está bien con tu cuerpo no puede funcionar como persona y la obesidad es una enfermedad pese que hay gente a la que le gusta ser gorda está bien ser gordo yo no tengo problema alguno con que haya gente que sea gorda porque tendría problema con eso si es su vida y si son felices así estando enfermos cuál es el drama cachai cuando uno dice que la obesidad es una enfermedad no lo dice porque los tipos de cuerpo los estándares de belleza no es porque al ser obeso al tener más peso del que deberías aparte que tus huesos se ven afectados existen muchos tipos de enfermedades sanguíneas respiratorias las cuales pueden terminar con tu vida y hacer de tu vida una horrenda experiencia que nadie debería tener entonces no es una cosa de vanidad es una cosa de salud y los gimnasios son excelentes herramientas no tan sólo para bajar de peso sino también para gente que quiere potenciar su masa muscular para verse más mino o tan sólo para hacer ejercicio porque es sano es sano ejercitarse obviamente en este impuesto del 19% extra se va a cobrar un 19% más a los gimnasios acá cuando los progres salen mucho a decir ya pero que los empleadores paguen no son los empleadores los que van a pagar eso huevonados son las personas que contratan el servicio todos sabemos lo caro que es ir a un gimnasio hay gimnasios que son baratos pero bueno son una mierda tienen como la misma hueá que tú vas a hacer ejercicio en la plaza cachai esas como elípticas que no hacen nada ya es lo mismo pero hay gimnasios que tienen elementos y opciones para hacer ejercicio de una forma sana y también con entrenadores que te pueden ayudar a alcanzar una mejor calidad de vida eso es obvio el tema es que ahora ya ponte tú la mensualidad hace tiempo que no voy yo un tiempo que me pagué un año completo de gimnasio fui una semana y nunca más volví ya voy a inventar un mes de gimnasio te sale 50 lucas piola con este iva va a salir más porque no es que el 19% lo va a pagar el empleador y que la persona no va a sufrir no si algo te costaba mil pesos ahora te va a costar mil trescientos si algo te costaba diez mil pesos ahora te va a costar diez once doce mil no sé de economía para qué vamos a andar con hueá a mí tan solo esto me afecta porque todo va a subir hueón y cómo van a ser en un país que tiene la enfermedad de la obesidad como algo súper presente y algo súper peligroso para todas las personas subir el precio a los gimnasios subir el precio al deporte porque no tan solo los gimnasios se van a ver afectados sino también otros productos y servicios del área de salud y deportes entonces tenemos este problema de la enfermedad y ahora lo vamos a hacer más caro o sea más inaccesible porque si tú podías hacer ejercicio en tu pieza me apagé el gimnasio también porque no me gusta que me vean porque no estoy como en condiciones para que me vean si estuviera mejor iría así como que hueá pero no estoy así yo hago ejercicio haga mi pieza pero en la pieza tú no vas a lograr lo mismo que en un lugar donde tienes entrenadores donde tienes máquinas las cuales se pueden personalizar y que funcionen mejor según lo que tú necesitas y según lo que tú estás buscando esto es prácticamente decir a la gente que no pueden ser sanos porque ya no van a poder pagar porque 19% más en todo va sumando y va sumando y va a hacer que menos gente vaya a estos lugares lo cual lo mismo va a hacer que menos gente vaya a esas mensualidades lo cual va a hacer que estos lugares probablemente después terminen cerrando porque no van a tener la misma cantidad de clientes que tenían antes o sea van a haber menos oportunidades para entrenar o sea menos oportunidades para que la gente se ponga en forma o sea más problemas de salud y le vamos a dar un peso extra literal un peso extra a los hospitales en un círculo vicioso impresionante otra área la cual se va a ver afectada la cual a mí me molesta mucho que pongan un 19% extra buen en los veterinarios ven para acá el georgie siempre hace esos ruidos cuando está así como cansado no si está apenas durmiendo ya mira mi georgie es igual de hipocondriaco que yo entonces lo tenemos que llevar al veterinario hueón prácticamente cada tres meses porque siempre le pasa algo que si no es su ojito si no es su oreja si no es su guatita si no es su pelo si no son sus uñas si no es su caquita siempre lo tenemos que andar llevando y la consulta la consulta siempre cuesta como 20 lucas 25 por ahí ahora va a costar de repente hasta 30 porque el 19% extra que se va a sumar a esto a un servicio el cual es vital para los perros y gatos hueón y otras mascotas que la gente pueda tener ahora va a subir y esto es de importancia porque hay mucha gente que no entiende que las mascotas son parte de la familia mira si esto es una guagua así que dormido en mi hombro cachai es impresionante subir ese producto servicio algo que ya es caro y algo que ya está impidiendo que mucha gente no vaya porque hay gente que no lleva lamentablemente sus mascotas al veterinario ustedes cachan el problema que es tener perros de raza que bueno estos son más enfermizos que la chucha tuviera un kiltro son mucho más sanos al tener estos perritos uno tiene que llevarlos y tiene que hacer todos estos servicios entonces ahora que sean más caros o sea impedir que familias que tienen mucho amor por su mascota ya se les vea un poco más complejo el poder tratarlas y sanarlas de alguna enfermedad o de algo que los esté afectando porque se les debería subir a ellos el precio de estas cosas para que para que el estado supuestamente mejora la plata de las pensiones él no quiere eso si él está cansado él está cansado de este gobierno que no sabe usar su plata está más cansado que la chucha bueno se está durmiendo miembro está cansado que el gobierno se dedique a robarnos plata para hacer absolutamente nada bueno porque que esto dicen que lo vamos a usar para pagar las pensiones universales tú crees que lo van a hacer crees que el estado considerando mira 2023 que tienen pensado hacer este año una nueva convención constitucional un nuevo circo gastar más plata en operadores políticos que no hacen nada y que a costa de que la costa de todas las personas que estamos pagando productos y servicios los cuales ya son caros y son necesarios para nosotros pero ahora van a ser más caros porque porque el estado necesita más plata y lo gastan en puras weas el otro punto que quería abordar con respecto al IVA el cual es algo histórico esto no es nuevo pero que lamentablemente permanece es el impuesto a los libros de casi le he hecho la culpa al borín porque este weón tanto que le gustan los poemas tanto que le gusta ir a la feria a los libros y sacarse fotos con gente cachai e ir vestido como un indigente todavía tenemos 19% de impuesto a los libros a los libros tanto que les gusta a ustedes la educación porque no bajan eso de verdad y esto sí es un problema histórico esto no lo inventó boric pero tú estás en el gobierno weón tenís el poder para hacer literalmente de todo tenías el poder completo eres el presidente tanto que te importan los libros y la educación y los niños porque no bajas eso de verdad están haciendo que prácticamente la educación sea algo mucho más caro la entretención incluso porque libros te pueden servir para muchas cosas también la salud las mascotas de los seres más importantes de la casa y de la salud física con las personas en los gimnasios aparte de todos los otros productos y servicios los cuales van a fomentar que exista mucho más trabajo y regular trabajo que no van a cobrar boleta y te van a decir con la típica mira te hago un descuento del 19% si no hacemos boleta por esto perfecto eso va a aumentar muchísimo sabes que yo estoy de acuerdo con eso weón porque no corresponde que a la gente le sigan robando y le sigan robando impuestos para pagar pura estupidez si este gobierno fuera eficiente si este gobierno hiciera un buen uso de lo que es el dinero estatal si de verdad se preocupara por la salud pública por la educación y por los problemas de vivienda que tenemos en este país y no gastara miles de millones de pesos mensualmente prácticamente en operadores políticos que no sirven para nada en gobiernos inútiles ahí uno diría ah ok estoy feliz pagando impuestos porque por lo menos están destinados a un buen uso y sirven le sirven mucho la calidad de vida a las personas y le sirven a todos estos perfecto no tengo ningún problema pero bueno estamos en un país desarrollado estos zurdos que están de acuerdo con los impuestos estamos latinoamérica saco wea no estamos nada en suiza no estamos nada en estos países donde la gente paga una tonelada de impuestos y su vida es perfecta pero es porque son países desarrollados países donde la gente y sus líderes saben lo que están haciendo saben invertir bien el dinero estatal y el dinero estatal no crece de los árboles ni es mágico como piensa Beatriz Sánchez es de la plata de todos y yo no considero que esté bien robarle a todas las personas para andar gastando un wea para hacer una nueva convención para andarle pagando a miles de políticos inútiles que no hacen nada y a personas que trabajan para el estado que no hacen nada y no hacen un buen servicio no corresponde con este aumento del iva si mucha gente empieza a no emitir boletas porque no quiere pagar el iva perfecto sabes que está bien porque el estado no hace nada bueno por ti weón no deberían subir los impuestos al contrario deberían bajar los impuestos deberían bajar yo no creo que deberían eliminar si yo no soy tan anarco capitalista así como en agua en ningún impuesto no tienen que haber impuestos obviamente pero en cosas como las que les mencioné ahora en servicios veterinarios en gimnasio y en los libros y aparte todos los otros servicios como otros de desarrollo de software que vi que estaban ahí y otras nuevas que están sirviendo mucho a diversos tipos de emprendimientos y personas esto le afecta a las personas weón hay tantos zurdos juleados que se pueden hablar hay que los empresarios van a tener que pagar yo de verdad espero que mira este gobierno es inútil y este gobierno va a aprovechar esta horrenda maniobra que hizo el gobierno de sebastián piñera para subir los impuestos en 2023 encuentro que va a ser un absoluto desastre todo esto y la gente se va a tener que acostumbrar a pagar más por varias cosas y cuál es el derecho a reclamo no hay no hay porque este gobierno está de acuerdo con esto porque ellos están de acuerdo con sacar más plata para que puedan pagarle más amigos de él para que vayan a embajadas en palestina la verdad es que esto es un desastre y espero que esto haga notarle a la gente que dice los impuestos no son tanto cuando tenga que pagar impuestos por toda la wea ahí te quiero ver pues weón creo que me digan abajo en los comentarios qué opinan con respecto a esta subida de impuestos pobre que vea alguien celebrándola porque saco wea no acá esto no es discutible los impuestos son un robo y es malo es malo que suban impuestos en todo porque el gobierno no sabe usar la plata así que bueno eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado den un like por el georgie que se quedó dormido acá mientras grababa el vídeo y espero que la calidad de vida de ustedes no empeore tanto con esto de verdad porque el 2023 se va a venir muy difícil económicamente créanme cuando les digo eso se va a venir complicado hay que buscar formas de ganar plata no más pues bueno así que eso será todo muchísimas gracias no voy a poder hacer lo que hago siempre eso como de hacer como que voy a apagar la cámara porque tengo al georgie acá y está roncando un poco así que sí eso chao